Hoy amanecí con la nota alta por ti Dejas tu murmullo y tu celo Uoh, uy, sabe que a ti te quiero Uoh, uy, se me paran los pelos, hay amor Uoh, uy, cuando no te veo Uoh, uy, se me paran los pelos De noche no duermo, mira como yo bebo Estoy borracho, pensando en tu amor Desesperado siento un grande dolor En mi corazón es por ti que lo siento Cuando no te tengo, me siento muy solo Estoy triste y solo te hago, bébeme un robo Ay amor, ay amor Ay, ay, ay amor Ay amor, wow Hoy amanecí con la nota alta por ti Hoy amanecí con la nota alta por ti Hoy amanecí con la nota alta por ti